El Departamento de Reglamentos Municipales de Lázaro Cárdenas y las Brigadas Municipales, Juntos por la Salud, supervisan que los negocios no relajen las medidas sanitarias contra el COVID-19. En un operativo realizado este fin de semana, las autoridades municipales inspeccionaron los diferentes comercios ubicados en el interior de Plaza Las Américas, en donde se constató la implementación de medidas como la sana distancia, uso del cubrebocas y aplicación de gel antibacterial. Asimismo, se realizó una visita de diferentes restaurantes y bares de la cabecera municipal, por ser principales puntos de reunión entre la población. Como resultado de este operativo, iniciado el pasado viernes por la noche, se emitieron dos multas económicas a un restaurant bar y a un salón de fiestas.